Estamos acompañando a los padres y a los docentes del SEAT, que ya es insostenible esta situación, porque son chicos de 0 a 3 años con discapacidades múltiples, que necesitan su lugar. Nos han hecho entrevistas varias veces ustedes, hemos venido montones de veces acá al Consejo Escolar, y ya no se aguanta más, o sea, tienen que instalarle la luz, le tienen que entregar el edificio, los chicos están en situación de vulnerabilidad, hay derechos que se están vulnerando, y el edificio tiene que ser entregado inmediatamente. Así que estamos acá en el Consejo, esperando al presidente del Consejo Escolar, y tiene que haber una solución en el día de hoy, sí o sí, sino, bueno, quedaremos acá tomando el Consejo Escolar. Patricia, ¿salió esta marcha desde el SEAT, precisamente, que se construyó en un pabellón del hospital? En un pabellón del hospital, salió desde la puerta del hospital, nosotros acompañando a los padres, como hacemos siempre, no impulsando, sino acompañando, y la verdad que si estos funcionarios no se ponen a la altura de las circunstancias, yo creo, y por haber sido docente de Educación Especial toda mi vida, creo que les cabe hasta una denuncia de abandono de personas. Lo que pierden estos pibes, en un año, en un mes, no los recuperan más, no son pibes de una escuela primaria que pueden no aprender a leer o a escribir, está en riesgo su vida, y los avances que no puedan tener en esta escuela, no los tienen más, eso no se recupera más. Y me parece que un funcionario que está en el lugar que están, tiene que ser conscientes del daño que le están haciendo estos pibes. ¿Cuál es la instancia de construcción que está el edificio hoy? ¿Por qué se ha demorado tanto, según usted? Bueno, la demora es en muchos aspectos en la administración de la Provincia de Buenos Aires. Ahora lo que no entendemos es que un edificio terminado al 95%, no lo entregan, siendo que hay disposiciones provinciales que lo autorizan. Lo que nos dicen es que hace 10 días pidieron la luz, y es lo que estaría ahora evitando la entrega. O sea, un pilar de luz, instalación de luz, que hace 10 días. En la situación que están, como decía acá Patricia, no se recupera más el tiempo perdido por los chicos. Así que esto no se puede soportar más. Hoy estamos acá con los papás, estamos acá con los compañeros, y necesitamos que hoy se resuelva la situación del edificio. Van a ser recibidos por el presidente. ¿Ustedes creen que se destraba desde Moreno o hay que esperar una decisión provincial? Nosotros ya estuvimos en la DPI. Estuvimos hace más de un mes y nos dijeron que al otro día se inauguraba el lugar. Vinimos acá, nos dijeron que al otro día se inauguraba el lugar. Ahora vienen y nos dicen que hace 10 días. O sea que todo lo que nosotros hicimos anterior no le dieron bolilla. Tuvimos que venir nosotros a decirle, hay una normativa provincial. ¿No saben los funcionarios que hay una normativa que les permite que puedan tomar el edificio al 80% de construido? Evidentemente no lo saben. Si no lo saben, no sé qué hacen en ese lugar. Nosotros vinimos a traerles la información. No la sabían. Y ahora vienen y nos dicen que hace 10 días recién accionaron. No les podemos creer. La verdad que hasta que esto no ocurra, no nos vamos a ir de acá. Hoy tiene que inaugurarse el edificio. ¿La marcha y el reclamo es puntual sobre el SEAD? Porque hay otras reivindicaciones que ustedes vienen siguiendo también. Hoy es puntual por el SEAD porque estamos acompañando a los papás del SEAD. Todas las otras reclamos los venimos y los vamos a seguir haciendo porque la verdad que lo de los fondos todavía no está claro. Pero hoy es por los papás y los alumnos del SEAD. Bueno, ¿cuántos pacientes, cuántas madres, cuántos chicos están en espera de que este edificio pueda habilitarse? Y veo que mucha cantidad, por lo menos yo estoy esperando este edificio para que mi hija pueda, o sea, rehabilitarse, recibir educación, formarse y tratar de insertarse en esta sociedad. Y entonces necesito el lugar, el espacio, los elementos que le corresponden a ella. No es a nosotros los padres, sino a ella misma. Y por eso estoy acá acompañando a los docentes, que en realidad es lo que necesitamos. Un edificio, si está hecho, que los dé y listo. Ahora que esto no está habilitado, ¿cómo se arreglan ustedes? ¿Cómo se atienden este tipo de casos? Nos arreglamos en un lugar precario, una casa alquilada, con un espacio muy mínimo que parece mi casita, y así no se puede trabajar con el baño pegado entre los cuartos, con el agua que sale, el barro afuera que no se puede entrar. O sea, la verdad que no es un lugar para que estén los chicos.